¿Estás cansado y aburrido de ver siempre la misma televisión? Con Teleroda te ofrecemos más de 120 maneras de ver la tele, con lo último en series, documentales, cine, deportes o infantiles. 120 canales con la mejor calidad y también en alta definición. Y por supuesto, tu televisión local de la roda. Y si tu pantalla preferida es la de tu ordenador, ahora puedes disfrutar de más velocidad de internet al mejor precio. 6 y 10 megas reales para que navegues sin límites. Con modem tradicional o wifi, pero sin pérdida de velocidad. Internet sin cables por Teleroda, el más rápido de todos y al mejor precio. Y si estás harto de pagar y pagar por tu línea de teléfono fijo, ahorrate más de un 50%. Al final lo que cuenta es lo que se paga en la factura. Sin campañas temporales que luego caducan y sin publicidad engañosa. Las cosas claras desde el principio. En televisión, teléfono e internet prueba con Teleroda, no te defraudará. Pásate por nuestras oficinas de Juan Ramón Ramírez 12. Visita nuestra web www.teleroda.es o llámanos al teléfono 967-44-0039. Gran tarea la realizada por los monitores del servicio de ludoteca de la Escuela Infantil Silvia Martínez Santiago, que quedó patente en la tarde de ayer durante el festival celebrado en el centro multifuncional La Caja Blanca. La estrella ha llegado desde el oriente, la que siempre nos anuncia los caminos del portal, la que trae amor y con fraternidad. Una estrella ha llegado con un mensaje de paz. Desde las cinco de la tarde se llevaron a cabo un total de 14 actuaciones, de las que cuatro correspondieron al taller de baile moderno. El taller de inglés que se imparte en la ludoteca de este centro durante todo el curso también pudo mostrar las habilidades adquiridas en las dos actuaciones programadas en este festival. Para que alfombres los campos con tu honor, en Navidad, para que cantes con más de una canción, en su día de borriquito, en Navidad, en Navidad, en Reburriquito que llegamos a Navidad. Sabrás si estás despierto o duermes como un rey, traerás lo que has pedido si es que te has portado bien. Junto a estos talleres, varios grupos de la ludoteca, en total siete, protagonizaron el resto del festival, con apuestas entretenidas a cargo de los niños que acuden a este centro a desarrollar parte de sus actividades extraescolares durante el curso académico. Navidad, Navidad, cómo mola la Navidad. Yo me pienso poner un porto de tanto comer. Vamos a ver, ¿sabéis la de campana sobre campana? Pues a la de tres, venga, una, dos y tres. ¡Venga! 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 ¡Venga!